hey 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 hola gente como están espero que estén súper bien el día de hoy les traigo aquí una partida entre cerral y vion la idea del día de hoy es que podremos sacar algunas ideas interesantes del terran versus ser de ambas perspectivas ok aquí tenemos comenzando cerral con un overlord al 13 todo normal todo tranquilo fíjense como el overlord probablemente está pensando en buscar algún proxy que por otro lado vion aquí haciendo lo suyo supply divot al 14 todo tranqui en este mapa un igual puede plantear proxy barracks y hay distintas zonas donde uno podría pensar ubicar esos barracks poner unos bunkers aquí o entre medio de la hatchery hay una posición acá que me parece que es bastante molesta para cazar al cv que construye tenemos hatch first por parte de cerral y barracks barracks y luego gas barracks primero por parte de vion ok todo estándar todo tranqui segundo overlord también ahí buscando no será un proxy será un proxy se fijan como el overlord está buscando el barracks en vez de ir directo hacia la base del rival y un ajuste que hace cerral en los torneos que le sirve bastante para no caer contra esos quesos tempranos ok bien gracias ponen pool todo tranqui tres cv en el gas el barracks todavía no se termina todo tranquilo por ahora en la partida vemos que hace cuando se termina el barracks un marín ok entonces a pesar de haber hecho el gas empezó con un marín lo cual nos indica que va a querer apurar la factory con un solo gas interesante command center al 1.38 wow 1.38 super temprano dos segundos más temprano de lo usual de haber hecho un buen micromanejo con los sbs en el mineral y aquí está la factory tal cual bien y que el marín dando vueltas no sé si va a ser otro marín o si va a esperar a ser el reactor esta es la duda que me queda aquí por otro lado aquí tenemos todavía nos falta para poder empezar velocidad links y empieza con 4 ser links y dos reinas ahí está el reactor centro de comando en camino la factory ya en la mitad de progreso y vion vion no es cauteado nada ha sido bastante codicioso que tiene cero información del rival bueno supongo que asume que es cerral y que la probabilidad de un queso existe pero no es muy alta se le está jugando hay un poquito bien o quizás confía en que su apertura es demasiado segura y no le va a pasar nada ok ya la base está empezando a tomar forma con una barraca y una factor y veamos que hace desde la factor y es un star por ok apurando el star por no vemos un reactor tecla tecla de la factory de la de la factory es extraño que querrá hacer con el tecla tanques tanques tempranos o cyclones aquí estoy un poco perdido se termina el centro de comando acá abajo cerral con su tercera base al minuto 2 30 pero es un poquito temprano slash normal selen golpeando los debris para que no molesten durante una pelea real y el star por ok ahora me calza el star por se va a poner en el tecla y va a empezar a hacer banshees o una raven y va a aterrizar la factoría al lado perfecto banshees entonces con cloak y me llama la atención la falta de helions entonces va a ser solamente banshees y va a empezar a acumular marines de temprano ok acumular marines de temprano te da un buen una cierta fortaleza un push que va a llegar un poco más temprano del usual por otro lado hacer genius tempranos te da como esa capacidad de presión que aquí no está presente aquí sale con velocidad overlords excelentemente posicionado por parte de cerral ya está empezando el creep spread con dos reinas una reina de la base principal aquí la larva aparecer casi justo con la siguiente reina tercera base otra reina más y un rush warren temprano y no sé si este rush warren será una adaptación a algo en particular o si es parte de lo que quiera hacer yo diría que por la información que tiene en cerral este rush warren es algo que él iba a hacer sí o sí como medida de seguridad o posiblemente quiera jugar con cucarachas ya cerral en general juega con serling bailing motelisco pero de vez en cuando no lo puede ver jugando con cucarachas ahí va la banshee creo que ya viene segunda banshee en camino ahora si vio está haciendo helions desde el reactor un nuevo rector que instaló en la factory ya viene la banshee por el lado izquierdo del mapa rush warren se termina y será ya empezó con esporas probablemente vio la banshee con el ovelor o con el serling si se fijan tiene en forma aérea un perímetro establecido alrededor de la base de avión y a quien viene entonces el bailing es leer en camino y llega la banshee con croc pero ya está la espora y las reinas se están posicionando se cerran ya sabía más o menos lo que estaba pasando y el momento exacto por lo tanto la reina sólo elimina un dron y un tumor de tal que no hace mucho pero lo importante es que viene aquí como les dije a ser marín desde temprano le da un cierto poder a un posible push que va a poder instalar vio y con la armería allá va a ser un push con la banshee marines y helvats para transformar los helions en helvats y tiene un push digamos es que cerral tiene suficientes unidades sólo tiene un puñado es el la reina que es lo más importante que tiene las cosas se ven bastante complicadas para cerral estos drones y vio se da vuelta para el otro lado estos drones están aquí listos y dispuestos para morir bien tiene una excelente posición cerral no tenía overseers aquí las banshee se exponen y caen las dos banshee me parece ya pero esta tercera base está bajo un tremendo asedio y podría terminar cayendo de hecho lo más probable es que va a caer y adiós tercera entonces vio logra su cometido y aquí vienen los valings nos logran colectar los valings cerral está en tremendos apuros tremendos tremendos apuros note si que no hay medivacs estos ejércitos todo lo que hay para vio aquí ya está haciendo su tercera base y upgrades cerral es buggeado detrás de las queens pero este ejército así como igual pega bastante bien es bastante endeble y vio decide que ya es hora de retirarse entonces toma una posición más defensiva más cautelosa y con el 1-1 tercera base en camino va a apostarle a un push a tres bases ok cerral no tiene a bridge en producción y sólo rose warren probablemente como una medida defensiva y al final nunca lo ocupó así que lamentable la inversión que hizo ahí probablemente se arrepiente de eso ya vienen los valings vienen serling viene la espira pero una espira dos bases no tiene la misma potencia y una espira tres bases pion al destruirle la tercera cerral le destruyó todo el drone o que podría haber aparecido y la fuente de estos dos gases y sólo cuatro gases para una espira no es muy bueno no es lo ideal veamos si es que cerral logra volver a la partida porque yo lo veo muy mal parado en economía están relativamente iguales hay un poquito más de drones para cerral pero las mulas haciendo lo suyo selling y bailing listo ya viene el siguiente push de bion con el 1-1 a la mitad ok quiere empezar a atacar más temprano no quiere darle tiempo a cerral aquí buscando el trade del tanque va a hacer que cerral no pueda bajar desde el creep le da la oportunidad a bion de tirar un scan seguir limpiando el creep mientras menos creep haya más difícil se le hace a cerral por tomar un combate ya vienen seis modelisco en camino pero los modeliscos no son muy buenos en pelas directas son mejores para harasear bien ya tiene la tercera cerral buscando un flanco esparciendo el creep por el lado izquierdo pero está complicada la cosa está complicada la cosa el supply se mantiene bastante parejo pero bien 111 de armadura para los vehículos no hay cámara de evolución no hay transición por parte de ser ahora la tabla producción lo dice todo veamos que son las reinas ahí se ve fea la cosa se ve fea la cosa son muchas reinas muchas transfusiones pion aquí controlando con excelente posición de los tanques probablemente está pensando claro en efecto ir un poquito más adelante la muta intentando matar el tanque pero son muy poquitas mutas quedó a dos golpecitos la muta ahí cerral codiciosamente pensando que podría matarlo pero no no se pudo aquí viene otro squad de marines no sé que ese se ve ahí este counter de serling ya fue repelido quedan muy pocas reinas la muta no ha podido hacer mucho los veis van a conectar bien no estaba mirando está con su cámara en otro lado y decentes conexiones para cerral pero todavía está muy atrás bien mantiene la ventaja eso sí escudo de combate no tiene y conecta los veis van entre las queens no todavía se mantiene el push cerral intentando aguantar como puede vion metiendo presión metiendo presión metiendo presión vienen unos veis no el tanque los deniega la muta intentando matar logran matar el tanque pero es mucho lo que tiene vion si tuviera combate si es la partida se habría acabado recuerden que tiene mejores outfits y y bueno hacer una replay no aparece la la super escena de victoria ok miren qué interesante si ustedes me preguntarán cuando ganó vion aquí ganó vion o sea el momento el momento ya perdí de cerral fue en esta parte el minuto 5 cuando se comió este push de marine helvat y no tenía ni cucarachas ni bailings listos cuando llegaron ok los helvats son unidades ligeras los marines también los bailings hacen daño bonus contra estas unidades son bastante útiles para defender pero una cosa es tener los bailings listos junto con reinas y un puñado de serlings y otra cosa es ni siquiera tener los bailings ya y este rose warren que no hizo absolutamente nada o sea destruir en la tercera cerral lo dejó absolutamente descolocado no sacó upgrades bien sacó el 1-1 y ahí con el one to punch cierto primero destruir la tercera con marines y helvats después vengo con mi push con marine tanque y adiós sayonara interesante la propuesta de vion me llama la atención no sé cuánto perdió cerral aquí exactamente no perdió todos estos drones pero perdió varios y además perdió la tercera ok entonces si ustedes lo piensan económicamente a igual tiene hartos trabajadores pero en realidad el problema es que él está sobresaturado aquí y eso no es lo ideal para nada en cambio vion aquí construyendo toda su infraestructura su tercera base lista aquí está hatchery recién empezando eso te deja muy mal y si bien serral estaba dando pelea es porque su tabla de producción era solamente unidades y él está en una posición defensiva en cambio avión estaba haciendo unidades pero también estaba esperando sus upgrades verdad produciendo tanques y generando todavía un poquito más de infraestructura que tomando esta base haciendo trabajadores etcétera con buena partida me gustó y nos vemos en el siguiente vídeo si yo fuera a terran probablemente buscaría este rifle que está en el pack de ripples del azul rojo esta es la partida en óxido de cerral versus dion de la playoff y les dejaré el link en la descripción del vídeo chau chau